un juego de play va a salir en xbox y nintendo la sigue rompiendo yo soy manuel tenedor y estas son las bro de bg news de hoy primero de febrero presentadas por boost comenzamos el día con noticias de taiko no tatsu y ni es que resulta ser que estos tambor citos tan bonitos muchachos cumplen 20 años el día de hoy bandai namco anunció que durante febrero habrá un stream en el que conoceremos el futuro de esta franquicia tan exitosa taiko no tatsu yin se ha hecho muy popular en años recientes dado su adictivo gameplay que se trata básicamente de tocar el tamborcito y cosas de ese estilo así como el niño del tambor que iba marcando el paso camino a belen recientemente lanzaron dos rpg basados en la franquicia y vaya que se los recomendamos muchachos seguramente en este stream anunciarán la nueva entrega de la serie y tengan por seguro que aquí en bro de bg se los informaremos con mucha precisión brother en noticias rápidas y tristes resulta ser que battleborn definitivamente muchachas muchachos y no binarios pues ya valió madres ayer 31 de enero resultó ser el último día en que los servidores estuvieron abiertos y con esto concluye prácticamente cuatro años de decepción continua este juego fue lanzado por allá de 2016 cuando overwatch estaba en su apogeo pero la verdad es que nunca logró destacar hace aproximadamente un año ya había sido confirmado el cierre de este juego y prácticamente fue retirado de todas las tiendas digitales incluso si tú tienes este juego déjame decirte que pues está realmente inservible lo siento y en físico también igual y también no te costó ni tanto tenerlo pero pues con decirte que el single player simplemente ni funciona hasta la vista battleborn te veremos en la otra vida si es que existe en noticias curiosas el día de hoy les vamos a hablar de en el vídeo show y su próxima salida en xbox durante los últimos años en el vídeo show había sido exclusivo para playstation pero resulta ser que en el vídeo show 2021 también saldrá en xbox hoy en cómprame en el vídeo show para jugar en palenque lo más curioso de esto es que el juego que saldrá en xbox incluye el logo de playstation studios en estudios en su portada por lo que técnicamente podríamos decir que es el primer juego de playstation o playstation en xbox la portada de mlb de show 2021 tiene a fernando tatis jr este jugador de los padres de san diego hijo de la leyenda fernando tatis que presume haber pegado tres con ron con casa llena en una sola entrada un récord que parece impensable que alguien lo supere o incluso que siquiera lo igualen pero para más información deportiva no se pierdan los martes brother sports en pero de dos mlb de show estará disponible a partir del 20 de abril y parece ser una increíble manera de celebrar el 420 sobre todo si tú eres amante de la pelota caliente el béisbol sobre todo yo sé que en el norte en el pacífico norte de méxico son muy fans del béisbol y a ustedes les mando un abrazo y disfruten de mlb de show en playstation que playstation es el 5 el 5 o xbox en noticias de sonic después de muchos rumores y leaks el día de hoy netflix por fin soltó información acerca de sonic prime esta serie 3d del erizo favorito de todas todos 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 y todas las variantes de todos esta serie saldrá en 2022 y está siendo producida por sega junto con la banda de man of action que estuvo detrás de ben 10 y will brain studios que pues están detrás del increíble ninjago por ahí se dice que sonic vivirá en esta serie en un multiverso muy especial y seguramente sonic estrenará nueva voz ya que la persona que estaba detrás de la voz de sonic en los últimos 10 años decidió pues ya no entrarle descansar de sonic así que nuestro erizo favorito estrenará voz si ustedes son patrons de este canal ya pueden disfrutar nuestro gameplay de sonic games con sonic 3 solamente exclusivo para ustedes muchachos y para cerrar el día de hoy les tenemos cifras actualizadas de nintendo acerca de la venta de sus consolas juegos y pues eso que les encanta presumir porque sin duda nintendo es superior y para confirmar que nintendo es superior ya llegó a las 79.87 millones de unidades vendidas de nintendo switch y nintendo switch light que con esto oficialmente ya desbancan al nintendo 3ds y pues enhorabuena suichistas suicheros suichores además de que esperan un aumento considerable antes del cierre de año fiscal que es el 31 de marzo o sea todas les quedan dos meses completitos para seguir aumentando las ventas de nintendo switch fácil fácil en cuanto al software se habla de 532 millones de juegos vendidos en el top 10 de juegos vendidos pues ya hay unas cosas loquísimas chéquense no más super mario party 13.82 pokemon let's go 13 millones es platún 2 11.90 y new super mario bros deluxe 9.82 wow ahora que también del 11 al 20 no les ha ido nada mal está luigi's mention 3 con 9.13 millones ring fit adventure 8.68 super mario 3d all stars está con 8.32 per paper paper mario de origami king tiene 3.05 clubhouse games 51 world wide classic se está en 2.62 hyrule warriors is age of calamity tiene 2.84 sin contar japón también pikmin 3 deluxe 1.94 senovate chronicles tiene 1.48 y mario kart live home circuit 1.08 millones nada mal del 11 al 20 11 y 12 en cuanto al nintendo switch pro nintendo dijo que no hay nada que decir muy típico de ellos ya veremos cómo le va en 2021 con tantos aniversarios por celebrar en este año y seguramente será un exitazo nintendo como siempre porque nintendo es superior pero para realmente cerrar increíbles es como cerrar con mariachi la boda resulta ser que google stadia ya valió madres de acuerdo a varios reportes resulta ser que ya tomaron la decisión de cerrar los estudios internos de desarrollo y sólo se quedarán como plataforma esto quiere decir que jade raymond está fuera del proyecto y los juegos first party están completamente cancelados 150 empleados serán reubicados dentro de google y este día se tornará más tipo epic games es 150 empleados serán reubicados dentro de google y este día pasa a ser algo tipo steam o epic games store se los dijimos muchachos se los dijimos google haciendo juegos a canijo pero pues quizás como plataforma de servicios y funcione queda por verse y para cerrar les traigo la todavía no clásica nota al editor para informarles que nuestro raúl jiménez gran delantero mexicano del wolverhampton de inglaterra ya comenzó a entrenar después de su accidente que tuvo en un juego contra el arsenal que lo ha retirado de las canchas durante ya varias semanas y que seguramente estará todavía alejado de el césped durante un tiempo más por lo menos de manera competitiva pero es una alegría ya verte entrenar ya verte hacer ejercicio raúl desde aquí bro de vg te mandamos un abrazo y pronta recuperación para ti y bueno van de estas fueron las noticias del día de hoy no olvides suscribirte al canal si tú no lo haces y da clic en la campanita para que youtube te avise de los increíbles contenidos que se publican diariamente aquí en bro de vg y para muestra un gameplay de balan wonder world que se publicó recientemente en la mañana donde el buen asher y tierrillo pues le echan un ojo a este juego a ver qué opinan ustedes también por ahí está disponible el bro de night de la semana pasada se puso bastante cotorro muchas risas mucha información polémica no tanta pero siempre se arma buen cotorreo así que sigan atentos a los contenidos y sobre todo denle like al vídeo si llegaron hasta acá ch no sé like no para que tu youtube por ahí también le aviente a nuevos usuarios oye no conoces estos muchachos son buenos por ahora es todo visiten la bro de shop que también hay muchísimas sorpresas y novedades estamos ahí en mercadolibre entran dulce de vg shop y rápidamente verán nuestras increíbles playeras tazas hay set de stickers miren por ahí dónde está mire este a ver por ahí había un set de stickers no miren aquí está este mero más set de stickers ahí con ustedes para que tienen sus compus miren yo les presumo como como está ya mi compu ahí con muchos stickers hay con el condón este así que pues banda por ahora es todo yo soy manolo los quiero mucho les mando besos abrazos y por supuesto tonalab y 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